Bueno, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog número 10, editando este video. Me acabo de dar cuenta que no les dije nunca hola, buen día, ni nada. A la mañana no hice mucho, estuve tomando mate con mi novio, aprovechando la compañía. Y a eso del mediodía me puse a limpiar el piso de afuera, que tanto lo aplacé por tantos días, así que nada. Bueno, se levantó un calor por acá. Ya lo limpié, estoy contenta porque me... no sabía lo feo que estaba el piso. Entre las mil tormentas que hubo y que sacamos el calefón, se llenó de hollín, tipo porque el calefón tenía hollín, justamente. Nada, era un asco. Era un asco el piso y yo no lo había limpiado. Y me peña mal, tener todo eso desordenado. Además entraba, me voy a ir a la casa, entonces nada. Listo, una cosa menos, que lo estuve estirando todo este fin de semana, lo estuve estirando. Me queda estudiar, que todavía no estudié. Seguramente lo haga a la tarde-noche. Y perdón, ay, es que hace mucho calor. Y tengo que cocinar llenas de empanadas y hacer empanadas para congelar. Eso sería todo, no mucho. Me da paja lo de las empanadas, la verdad, pero bueno. Y nada más, eso. Bueno, hoy desde afuera vamos a abrir el calendario de adviento, el número 2. Lo voy a abrir temprano, no sé, porque estoy aburrida. Así que lo voy a abrir ahora. No sé qué puede ser, creo que es chocolate, no estoy segura. Por la forma. Pero, vamos a abrirla. Me dijo que me afeite el bigote. No, es una pincita. Esta se me hace que la va a usar más el que yo, pero no importa. Porque esta sí. ¡Ay, sí! Esto sí, esto sí lo voy a usar yo mucho. Este más que nada. Para las cejas. Y este... Sí, este también me va a servir. También uno de estos... ¿Cuál es que vi recién? Este, me va a servir para las cejas. Y nada, son unas brochitas finitas, como de precisión. Con, bueno, el típico cepillito que tiene para las pestañas y para las cejas. ¡Ay! ¡Ay, paren! Lo voy a abrir. Este tiene como otro cepillito acá abajo. ¡Paren! ¡Ay, no sé cómo sea! ¡Ay, tengo que cortar! O sea, debería levantarme. Pero me da mucha paja. ¡Me voy a tener que levantar! ¡No! Bueno, me voy a levantar. Lo corto. Bueno. Ahí lo pude abrir. Como una bestia, pero lo abrí. Bueno, esto es lo que les decía. Este dice que viene con... ¡Ay, viene roto! Bueno, no importa. Vino roto ahí, pero... No importa. Viene con otra pinzita de pilar. Eh, oí esta me gusta más. Bueno. Esto creo que venía como... En conjunto. O sea, no... Yo tampoco me hubiese dado cuenta que venía con una pinzita. No, obviamente creo que no me hubiese comprado esta. Pero... Nada. Genial. Estos me encantan. Aparte, son hermosos. Tipo, tienen un color ahí. Nada. Este me va a servir para la ceja y para... Porque generalmente, últimamente, no me pinto tanto. Tipo, no me maquillo. Pero sí me pongo como... Eh... ¿Cómo les explico? Como en la línea del lacrimal y en la línea de acá abajo, iluminador. Así me va a servir. Porque aún tengo brochitas de precisión. Así que es genial. Este también, más que nada, el de la ceja. Y la pinzita creo que necesitábamos porque la nuestra ya como que no apretaba mucho. Eh... Pero bueno. Ah, falta de una. Tenemos dos. Creo que esta no le voy a decir que vino. Cuestión de dejármela para mí sola. Porque él usa la pinzita de pilar para todo. Entonces la arruina y la hace que... Que esto no aprete y no te seque los pelos. Justamente creo que por eso compro otra. Eh... Pero creo que esta me la voy a dejar para mí sola a escondidas. Para que no la arruine. Pero bueno. Nada. Chao, chao. Bueno, esto ya es a la tarde. Me puse a tomar unos tererés con un budín. Mientras veía unos videos de YouTube. Y nada. También me puse a cortar la verdura para las empanadas. Y cocinar el relleno. La cual todavía no hice las empanadas. Pero bueno. El relleno está hecho. Así que me libré de una cosa. Bueno. Antes de finalizar el vlog. Les voy a contar algo que estuve pensando hace un rato. Que es. Últimamente vengo muy vaga. Y me olvido mucho. Y no lo hago. El skin care. Y realmente a mí me ayuda una banda. Siendo que mi cara incluso es más linda en general. Con skin care. Y nada. Quería arrancar como un reto entre comillas. También para tener algo para mostrarles a ustedes todos los días. Que sería de acá a siete días. Que no sé cuándo sería. No sé cuándo sería. De acá al domingo que viene. Hacer un rato de siete días de todos los días hacerme el skin care. Por lo menos a la mañana. Nada. Para ver si hay tal mejora como digo. O sea. Si me veo más linda como yo digo. O me cambian algo la piel. Por lo menos una semana de constancia. Y nada. La idea sería todos los días. Bueno. Nombrarles. O mostrarles. Que me hice la rutina. También me comprometo con ustedes. Les voy a mostrar los productos que tengo. Que son normalitos. Pero bueno. Eso sería el plan. Les voy a dejar por acá la foto de mi piel ahora. Antes de arrancar este mini reto. Y obviamente cuando se cumplan los siete días. También les voy a mostrar con foto. Como tengo la piel. A ver si me cambió en algo o no. Seguramente el vlog de mañana. Que ustedes estarían viendo. Pasó mañana. Bueno. No importa. El vlog número once. Si no me equivoco. Voy a estar también respondiendo un par de preguntas. Que me quedaron pendientes. Y una que me dejaron en el comentario de uno de los videos anteriores. Así que nada. Tengo varias cosas para tratar en el medio en todos estos días. Además de preparar un examen para el lunes que viene. O sea. En una semana. Rindo un final. Así que nada. Voy a estar a full. Y nada. Ya estoy terminando de cocinar el relleno de empanadas. No sé si las voy a armar hoy o no. Pero bueno. Me estoy explayando demasiado. Acuérdense de seguirme en mi Instagram. De suscribirse al canal. De darle like. De comentar. Así YouTube me recomienda a más cuentas. Y nada. Nosotros nos vemos mañana. En el próximo vlog más. Chau. 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 Chau.